hola muchachoides aquí estamos en fight the dragon y por qué bueno pues quien haya visto mi anterior vídeo verá pues bueno grabamos grabé hace tiempo un vídeo cuando estaba en la fase alfa de este juego que es una mezcla entre minecraft y diablo y ahora pues ha salido ya está en release y está la versión 1. algo punto 3 o punto 4 siguen actualizando lo muy a menudo y ha impuesto cosas muy interesantes con la salida del juego ya tiene modo online aquí lo tenemos online multiplayer vale esto está aquí también lo han puesto el registro de héroes que supongo que vemos toda esta gente es la que más ha ayudado durante la alfa y la beta y aquí están pues un recuerdo hacia ellos creo que sólo sirve para eso este señor es un fantasma no sé si pasa pero se explica para qué sirve el cementerio de héroes pero me tendréis que disculpar porque tengo un constipado así bastante interesante y de vez en cuando toseré así que intentaré mutearme el micro para molestar demasiado pero pues nada la cuestión es grabar y aquí está la lot shrine o lo que es lo mismo la piedra de rezo vale que ya la enseñé en el otro vídeo donde todo lo que loteas que no quieres lo puedes donar en rezar y te da un objeto un objeto verde un objeto incluso puede ser legendario depende de las pedrolas que le des esto también es nuevo han incluido un montón de logros vale de este un montón vale y esto es lo más interesante que es la customización customice y sobre todo esto el workshop vale han incluido workshop y ahora pues se puede tranquilamente descargar cosas con mucha facilidad mods de momento solamente bodies o sea cuerpos de cabezotas pero hay de todo por ejemplo coca cola y la de budi el de toy story puede ser como batman o bueno hay robes hay gente más más por el rollo que tocas de mago vale bueno pues es lo más interesante y que te puedes también un poco a ver que aquí en esto es así un poco personalizar por ejemplo como veis llevo el casco de skyrim vale que es una cabeza vale si llevas casco pues lógicamente no se va a ver pero si no llevas casco pues se vería ese casco con esa cabeza se puede pues hay diferentes cuerpos con papá noel vale que te puedes que te puedes equipar esto es lo más chulo y pues cambian un poco los colores de la piel también etcétera pues nada vamos a echar una partidilla probablemente perdón probablemente haré una serie tengo un amiguete que también lo tiene y seguramente hago una serie conjunta bueno pues hemos entrado en la acción vamos a ver qué pasa por aquí una caja potis o no creo que la verdad es que el juego es muy fluido se mueve muy bien es muy divertido si te gusta esta fórmula de un rollo de dungeon crawler y tal como se saltaba no se salta perdón ya está más potis está muy bien la verdad y sobre todo la parte de la creación de mazmorras que cada vez pues han añadido un montón de cosas por ejemplo desiertos minas no sé un montón de objetos npcs también que ahora se mueven uy 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 ahí vienen ahí vienen toma con el escudo lo bueno es que tengo un hacha que está bastante bien que tiene una pobre prolea yo creo que está demasiado cheta de stunear a cada golpe que doy entonces ves pum prácticamente todos los golpes los dejo a idiotizados y aquí hay unas puertas me están tirando flechas bueno vamos a ver qué hay por aquí y luego nos centraremos a ver otro más potis si nos sueltan tantas aquí hace falta una llave roja y aquí también por tanto no tenemos llave no podemos entrar veamos uy hay un cofre allí uy están tirando flechas por ejemplo la fuente ahora suena que creo que antes no sonaba tampoco a ver por aquí tampoco puedo entrar madre mía no sé qué hacer a ver por aquí a es por aquí estoy jugando con el mando de xbox se puede jugar con teclado de ratón y la verdad es que a veces incluso puede ser hasta mejor yo me he acostumbrado a jugar con la llave roja me he acostumbrado a jugar con el mando esto seguramente habrá que ponerlo en algún sitio a ver a ver ahí arriba hay otro no sé voy a dejarlo aquí de momento a ver si puede subir ahí arriba ah pues la llave roja abrimos aquí pero la tenemos pues lo decía que se puede jugar con el ratón y el teclado es mucho más completo porque tienes muchas más teclas pero si te acostumbras a... si tienes pad de xbox y te acostumbras a jugar casi que... casi que mejor a ver ostras un escudo a ver como se abría aquí el... vale no es mejor que el que llevo bueno esto es el inventario supongo que ya os acordaréis ya lo dije no tengo botas y no tengo anillo no sé por qué pero bueno salimos de aquí a ver para entrar allí enfrente claro no se puede entrar eh no me pegues bueno vamos a seguir por aquí aquí hace ya falta la llave naranja ah vale 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 ya lo veo aquí hay unas marcas eh jeje aquí es donde hay que poner los barriles pues eso también eh... os han añadido un montón de... de trampas de... de... de cosas de... pues de este estilo ¿no? de resortes y tal para... lo dejamos aquí hace falta el otro que está arriba para que... bueno tus mazmorras puedan ser de mil maneras diferentes aquí hay algo y cogerlo todo porque aunque no te sirva lo... lo utilizas en la... en la piedra de rezos para... pues eso... para... para conseguir mejores objetos así que... es importante tener un buen inventario wow... aquí está ay ay que me... a mi me parece... un arquero toma wow se me ha escapado se pueden esquivar las flechas que está bastante bien es decir... uh... veis jeje uh... jeje ay uh... momias las momias solo... te empujan pero vamos... te pueden tirar a la lava por ejemplo o por un precipicio vale... eh... aquí hay más cosas que coger más potis me voy a tomar una poti de vida dos me voy a tomar ya que me sobran la llave naranja ya tenemos la llave naranja abrimos aquí oro el oro no sé muy bien para qué sirve porque de momento no hay... bueno no hay... no he encontrado dónde comprar o vender pero me imagino que si está... es porque servirá para algo o va a servir para algo porque como esta gente como os he dicho actualiza el juego muchísimo y la verdad es que... que bastante... osea... periódicamente que es lo bueno que tiene perdón de momento no he tosido ¿eh? otra poti de mana aquí hay... ah... vale jaja... eso es para... si no me equivoco a ver si... a ver si lo podemos usar este caerá por ahí cabra ¡ah! que listo cabrón vale pues... nos vamos a quitar este de encima y vamos a ver si este pequeño... boss... golem o como se llame... toma... toma... ese es el poder de... oh... que leche me ha dado... va generando... invocando mini golems a ver... vale... ahora solo me quedan los pequeños es que a ver si puedo tirarlos por el precipicio ¡venido aquí cabrónes! pues no... joder... es un cerebro... impresionante los mataré entonces a ver... toma... vale... cuidado no caiga cabrón vamos a cerrar... que lo mas normal es que me acabe caer... que me acabe cayendo yo... a ver... hay una llave azul... vale... aquí hay una momia... esta si que cae... esta si que cae... mira mira mira... las momias sí... si si... aje 종ie... que te ven trochę jaja... jajajaja... voy a cerrar... por si acaso... después nos cachamos nosotros... a ver... un cofre por aquí... vale... Ya está. Acabada. Hemos ganado 50 monedas de oro. Forgot to risk by 3 troques. Discutir. La dificultad era media. Vale. Navigate. Es que había una manera. Quería ver. Se podía ver. Pero no se puede. De puntuar la aventura. Ya lo investigaré. Lo haré. Bueno, pues. Ya estamos de vuelta en casa. Vamos a hacer lo de la piedra de razos. Y terminamos el vídeo. A ver. Vale. Pues todo esto que... Bueno. Espera. Un momento. Primero. Vamos a poner el inventario. A ver qué nos sirve y qué no nos sirve. El color de las armas. Como podéis ver ahí pone extraordinary. O sea que esto creo que es lo más alto que hay. No sé si hay algo más alto. Vamos a ver. Casco. Tenemos... Raro. Y tenemos uno común. No. No nos sirve. En hombreras... Tampoco tenemos ninguna que valga la pena. En el pecho. No hay... Uy. Perdón. Pecho tampoco. Y guantes. Guantes. A ver. Guantes puede... Estos. Estos me dan... Tres más de suerte. Vamos a ponernos esto. La suerte es como el diablo. No sé si habéis jugado. Cuando más suerte tienes... Mejores objetos de caer. Vale. Bueno. Ahora vamos a poner todo esto. Uy. Me he equivocado. Perdón. Con esta. Vale. Ya está. Con esto vamos apilando. Veis que ha subido 499. Que ha subido 287. Va subiendo también la barra. De bronce. A plata. Y después oro. Entonces cuando más objetos le tiras para rezar. Va subiendo la barra. Y al final. Pues si consigues Platinum. Pues mejores objetos tendrás. Vamos a probarlo ahora con... Rezar. Break. Es la I. Vale. No me deja rezar. No me deja rezar aún. Tienes que conseguir... Que la barra llegue a bronce. A partir de ahí ya te da objetos. Puedes seguir tirándole objetos. Hasta llegar a Platinum. Y tendrás mejores objetos. Cuando reces. Eso es así. De lógico. Pues nada. Esto es... Fight the Dragon. Como he dicho. Seguramente. Haremos una serie. Porque como tengo amiguetes que tienen en el juego. Y así probamos el multiplayer. Y también lo vais viendo. Pues nada muchachoides. Hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias por... Por verme. Y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego. Suscríbete. Es de gratis.